Se les ha bautizado como los materiales del futuro, aunque ya comienzan a estar muy presentes. Las asombrosas propiedades del carbono han permitido, en los últimos años, el descubrimiento de materiales como los fulerenos, los nanotubos y el grafeno. La gran cantidad de investigaciones que se están llevando a cabo para descubrir las propiedades del grafeno, le está convirtiendo en un material muy prometedor para desarrollar nuevas tecnologías en sectores como la energía solar, por su capacidad para convertir la luz en electricidad. El descubrimiento de sus inusuales características motivó la concesión del Premio Nobel de Física del 2010. Los nanotubos de carbono son el futuro para la biomedicina, microelectrónica, las baterías recargables, los cascos de los barcos, las células solares, los filtros de agua o los armazones de bicicleta, por poner solo algunos ejemplos. Y el fulereno, hallado casualmente, tiene aplicación en el campo de la medicina gracias a sus propiedades biológicas, también en el recubrimiento de superficies, en dispositivos conductores o en la creación de nuevas redes moleculares. Gracias. 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 Señor Guerrero. ¿Por qué han elegido hablarnos de estos materiales? Este es un tema. Son materiales de carbono sólido. Entonces, estos nuevos nanomateriales son de reciente descubrimiento, de los últimos 30 años todos. Y el que lo hayamos elegido es porque nosotros estamos trabajando en investigación, en docencia, porque es parte de la química inorgánica en este tema. Pero además, por ejemplo, porque procedemos de una escuela, y de hecho estamos haciendo escuelas en la UNED sobre el trabajo con el carbono, con nanotubos, con fulerenos, con grafeno. Nosotros estamos investigando, estamos haciendo una escuela de investigación y la consecuencia que se lleva a la docencia sobre este tema. Y el origen quizás proviene de un grupo español del cual yo procedo, que es el Grupo de Carbón de la Universidad de Granada, que un catedrático que estuvo más de 20 años aquí en la UNED, que el profesor que fue catedrático y después profesor emérito, don Juan de Dios López González, era el originario en Granada en los años 60 de este grupo de carbón. Y porque en España ha adquirido, a pesar de que no somos en investigación demasiado relevante, pues en el tema del carbón sí que lo somos desde hace mucho tiempo. Y por ejemplo, cabe citar que trabajando, grupos que trabajan en carbón, pues está el INCAR, el Instituto Nacional del Carbón, del CECID, el Instituto de Carboquímica de Zaragoza, que es también del CECID, o un grupo también derivado del Grupo de Granada, que es el de la Universidad de Alicante, donde son muy activos en investigación sobre el tema de los estudios con los materiales de carbón, los materiales carbonosos. Y un poco también como una cierta rabia, porque, bueno, nosotros estamos trabajando en este tema, pero en dos de ellos al menos han dado los premios Nobel. Y esos son temas en los que tú estás trabajando y ves que a otros le dan el premio Nobel, entonces dan una cierta, no sé si envidia sana, ves que por lo menos está en un tema de interés tecnológico, científico, y bueno, pues son, que pretendemos ser punteros en el tema. Y para eso colaboramos con gente de muchos grupos, de muchas cosas. Entonces, por eso la elección del tema es porque tenemos una tradición en investigación, porque estamos haciendo en ello, y porque pretendemos que eso sea transferido a nuestra docencia. Pues si le parece, vamos a empezar por los fulerenos. ¿Qué son los fulerenos? Pues bueno, las estructuras que hasta el año ochenta y tantos había del carbono eran fundamentalmente dos. El diamante, lo que llevamos en los anillos, los casados o las casadas, que es una estructura en la que los átomos de carbono están dispuestos formando un tetrahedro, son enlaces muy fuertes, de ahí que sea un mineral, el diamante, muy duro, son enlaces carbono-carbono muy fuertes en estructuras tridimensionales con hibridaciones sp3 en los carbonos, como digo. Y el grafito, que es lo que tenemos en la punta de los lápices, que son láminas con hexágonos de carbono unidos entre ellos, formando una lámina, y que están empaquetadas, y por tanto cuando estamos pintando con el lápiz, lo que estamos es dejando una lámina de grafito, o si no me apuran, una lámina de grafeno, si fuera una sola, del que luego hablaremos. Bueno, pues estas eran las dos estructuras que se conocían, y en los años 80 o por ahí, se descubrió una tercera forma en la que se podían disponer los átomos de carbono. Estamos hablando de sólo átomos de carbono, tanto en el diamante, como en el grafito, como en el fulereno. Y en el fulereno es una esfera formada, normalmente son 60, a veces hay de 70, átomos de carbono, 60 átomos de carbono que forman un balón de fútbol, constituido por hexágonos con 6 átomos de carbono que van unidos entre ellos, pero claro, los 6 átomos de carbono lo que formarían es una lámina, porque esos enlaces, el hexágono es lineal. Para hacer las curvaturas que generan la esfera, lo que hay son pentágonos de 5 átomos de carbono, y hacen un balón perfecto. Entonces es una estructura nanométrica, de tamaño muy pequeño, el nanómetro es del orden de 10 elevado a menos 9 metros, son cosas que son difíciles de ver, por microscopía de alta resolución es la única manera, son el tamaño nanométrico, y este balón, este nano balón, es lo que se llama el fulereno. Bien, pues hagamos un poco, Esther, de historia del fulereno, cuando se descubren. Vale, pues muy bien. Pues realmente había dos profesores americanos, Robert Curl y Richard Smalley, y un inglés, Harold Crotto, que trabajaban en la Universidad de Sussex del Reino Unido, y en el año 85 es cuando descubrieron los fulerenos, que como bien ha dicho el profesor Guerrero, se asemejan a ese balón de fútbol, y que a veces se llaman por eso Bucky Ball, también porque en honor al arquitecto Bucky Minster Fuller, por eso lo de fulereno, y en el año 1996, gracias al descubrimiento, se les otorgó el premio Nobel de Química. Y bueno, decir que entre las múltiples aplicaciones atractivas, es que se pueden ser superconductores a altas temperaturas. Hablaba de aplicaciones, profesora, y si tuviéramos que hablar de aplicaciones para que los oyentes nos entiendan a la vida cotidiana, ¿qué aplicaciones tendrían los fulerenos? Bueno, pues esa es una de las aplicaciones, pues por ese sistema, esa estructura que tiene hexágonos, pentágonos, que le da unos defectos o excesos electrónicos, que es lo que les hace pues esos conductores. Aparte que bueno, también se utilizan para hacer otro síntesis de otros materiales, que son por ejemplo los nanocomposites, como estamos hablando de nanomateriales, pues combinando con otros nanomateriales podemos tener unos nanocomposites que pues tienen infinitas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, hace unos días, no sé si te deje la separata, encontramos un trabajo de investigación en el que hacían estudios experimentales de cómo colocar un baloncito de fulereno dentro de un nanotubo de carbono y dentro, incrustarlo dentro, es como digamos encestarlo dentro de un nanotubo. Todo esto en el tamaño que estoy hablando, de los nanómetros. Y las potenciales aplicaciones que tiene, pues como dice Esther, pueden ser superconductores de alta temperatura, en general se utilizan los fulerenos sobre todo a nivel más bien académico como ligando de un montón de compuestos que lo utilizan como ligando porque tienen las propiedades que son prácticamente solubles. Es una estructura con 60 ántimos de carbono que es bastante soluble. Entonces pues puede formar complejos con ellos, los que actúan como ligando y las posibilidades técnicas de aplicación pues son enormes. Y las científicas solo dependen de la capacidad imaginativa del que lo utiliza. Por ejemplo, nosotros estamos intentando hacer nanocomposite. Sí, estamos en ello. Entre, concretamente, ¿lo podemos decir? No podemos decirlo, que luego nos roban las ideas. Bueno, que lo hagan otros. Entre óxido de grafeno, intentar fijarle fulerenos, bien sea el fulereno balón con los 60 ántimos de carbono o bien sea después de haberlo abierto alguna ventanita. Es decir, haber roto alguno de los enlaces y haber incorporado alguna función y eso hacerlo interaccional con el óxido de grafeno, que luego hablaremos también. Otro material interesante son los nanotubos de carbono, profesor Guerrero. Pues los nanotubos de carbono son otro tipo de estructura, solo con átomos de carbono, en los cuales sería una lámina de hexágonos de carbono que la enrollamos, tienen también algunos, pueden tener algunos pentágonos en cierres, pero una lámina enrollada nos daría un tubo, como si cogemos una hoja y la cerramos. Y eso es un nanotubo de pared simple, porque tiene solo una lámina. Y también existen muchos, bueno, ya ahora hablarán de cuando se descubrieron, los que forman varias paredes, como si cogiéramos un montoncito de hojas y los cerráramos. Y lo que forman es una nanoestructura tubular perfecta. Pueden estar cerrados en uno de los extremos, ese tubo, ese nanotubo, por una semiesfera de fulereno, o no, o pueden estar abiertos. Y digamos que así intuitivamente, a nivel estructural, lo primero que tú tienes ahí, nosotros que trabajamos en catálisis y en química, lo que tienes es un espacio confinado dentro de ese tubo, de ese nanotubo, en el cual puedes hacer reacciones, pues tienes un nanoreactor. Y eso, pues, te derivaría en una cosa que es la ingeniería de los nanomateriales. Y las aplicaciones, pues, son... Pues son variadas. Hablemos entonces de su descubrimiento. Sí, bueno, pues el descubrimiento en este caso fue por el japonés Sumio Ejima, que los descubrió haciendo medidas de microscopía electrónica de unas estructuras cuando trabajaba en el IBM. Y aunque se habían visto antes, pues hasta ese momento no se le dio como esa importancia. Y, bueno, nosotros, curiosamente, trabajamos también en este campo de los nanotubos y tenemos una patente con los, como ha dicho el profesor, multi-wall, que son los de pared múltiple, los nanotubos de pared múltiple. Tienen, pues, igual infinitas aplicaciones. Y una aportación interesante es cuando se les puede introducir ciertos heteroátomos como boro y nitrógeno, que le dan, pues, una conductividad especial y se pueden utilizar en dispositivos electrónicos, etcétera, ¿no? Supongo, bueno, ya lo comentaba el profesor Guerrero, que las aplicaciones, si además lo ligamos con la electrónica, son, pues, muchísimas, ¿no? Sí, los nanotubos tienen... Bueno, de hecho, nosotros empezamos a trabajar con nanotubos y tuvimos que sintetizarlos, pues, a mediados de los años 90. Y la razón era muy simple y es que había una expectativa de que podían ser unos materiales que absorbieran hidrógeno en cantidades enormes. Es decir, uno de los problemas que existe a nivel energético en el mundo es, si queremos cambiar de esquema de vectores energéticos, por ejemplo, para cambiar las gasolinas por hidrógeno en los coches, es que se necesitan unos materiales que retengan, que lleven gran cantidad de hidrógeno y con bajo peso. Con bajo peso, los átomos son los primeros de la tabla periódica, entre ellos el carbono. Entonces, había un trabajo, o algún trabajo apuntaba a que los nanotubos de carbono podían absorber en peso, creo que era del orden de un 50% de peso de hidrógeno. Entonces, nosotros nos lanzamos en un proyecto, digamos, tecnológico, para intentar verificar si eso era cierto. Y lo primero que nos encontramos es que los nanotubos multi-wall, que eran los que se utilizaban, lo que nos vendían, lo que había comercialmente posible, lo que podíamos disponer comercialmente, además de muy caro, era muy impuro. Entonces, nos introdujimos en un proyecto de investigación, vamos a sintetizar nanotubos de carbono. Como decía Esther, incluso hemos llegado a hacer una patente de síntesis y esperamos hacer otra de síntesis en continuo. Los preparamos por un método que es de crecimiento sobre una partícula metálica. Hicimos estudios del mecanismo de crecimiento, estudios por, bueno, cómo se hace con catalizadores de hierro. Es decir, en una nanopartícula de hierro se le añade una fuente de carbono y va extrayendo la partícula y generándose por debajo del nanotubo. Un crecimiento hacia arriba. Pues eso lo seguimos, por ejemplo, siguiendo los estados de lo que se forma un carburo de hierro, siguiendo el estado del carburo por espectroscopía Mott-Bauer, siguiendo el estado del carbono, cómo iba creciendo, utilizando moléculas marcadas, por ejemplo, acetileno, marcado en el carbono, el carbono normal, el carbono 12, el átomo de carbono. Bueno, pues este era carbono 13, el que nosotros poníamos y lo seguíamos por resonancia magnética nuclear. Hicimos unos estudios, bueno, bonitos científicamente, de cómo crecen. Llegamos a hacer nuestra patente, a generarlos e incluso más. Llegamos a hacerlos crecer en electrodos para aplicaciones en electroquímica, en sensores, etcétera, formando bosques. Es decir, esos tubos multi-world que nosotros crecemos en una superficie formaban una especie de bosquecito, todo alineado hacia arriba, que le da todavía mayores potencialidades y aplicaciones. Bueno, y una aplicación trivial, o quizás la más general, o la que yo conozco, es en las pantallas de plasma de televisión. Ahí hay nanotubos de carbono. Estamos hablando de nuevos materiales con los profesores del Departamento de Química Inorgánica y Química Técnica, Antonio Guerrero y Ester Asegdevega, que ahora van a hablarnos del grafeno, ¿no es así? Pues el grafeno es más fácil de describir, porque este es simplemente una lámina de grafito, hexágonos de seis miembros de carbono extendidos en una lámina. ¿Qué pasa con esto? Pues que cuando lo descubrieron, ha generado, sobre todo en el mundo de la física, un gran... bueno, tiene muchas potenciales aplicaciones, ha generado una pequeña revolución. Se piensa que en este siglo, de hecho creo que hay un proyecto europeo de no sé cuántos millones de euros para intentar desarrollar tecnología basada en el grafeno en los próximos años. Y Europa quiere ser líder en eso. Y es un proyecto enorme en cantidad y en la ambición que tienen de llevar realmente esto a un cambio tecnológico en muchos sentidos. Y a mí lo que decía antes de que uno las ve pasar, es que claro, yo hace treinta y tantos años estaba trabajando con una cosa que llamábamos óxido grafítico. Y el óxido grafítico, pues no es más que óxido de grafeno. Entonces, pues no tuvimos la habilidad o el conocimiento de separar una lámina, por lo menos, bueno, de poder separarla, así que la podemos separar en suspensión, de aislarla separadamente y de intentar ver cuáles eran todas sus potenciales aplicaciones en electrónica, etcétera, etcétera, que es lo que los físicos sí han visto y sí que han puesto en valor. El grafeno, como dice el profesor Guerrero, está de total actualidad y de futuro, pero por seguir un poco la línea anterior, hacemos un poquito de historia. Sí, efectivamente es como el material del futuro, ¿no? Por esas cualidades que tiene de ser altamente conductor, uno de los materiales más finos que existe, muy, muy, muy fuerte, etcétera. Entonces, por eso, pues es muy importante y pues tiene muchas aplicaciones, ¿no? En cuanto a su descubrimiento, siguiendo un poco la línea, pues esto les otorgó a los físicos André Gein y Konstantin Novoselov, que son rusos, el premio Nobel de Física del 2010, ¿no? Cuando separaron una lámina, o sea, el grafito que tenemos así, pues separaron una lámina unidimensional de ese grafito que era el grafeno, ¿no? Y bueno, hay muchísimos métodos de preparación de este grafeno. Bueno, el que era antes, el que utilizaban el Scotch Tape Method, que es como poner un celo y arrancar una lámina, como deslaminarlo de esa manera. Pero claro, para producir grandes masas, pues hasta qué punto es productivo, ¿no? Y pues luego hay muchísimos otros métodos, como el método CVD, sobre carburo de silicio, que se produciría la lámina igual, etcétera. Pero nosotros, los químicos, que también trabajamos en este tema del grafeno, y lo utilizamos mucho porque somos un grupo de catálisis heterogénea, lo utilizamos como soporte catalítico, también porque tiene un área superficial muy grande. Partimos desde un grafito natural. Lo oxidamos, que bueno, es un método que utiliza mucha gente, y a partir de la oxidación, pues lo reducimos para obtener el óxido de grafeno y luego lo exfoliaríamos para intentar conseguir el grafeno. Entonces, es una de las aplicaciones, pues, en catálisis heterogénea. También, pues, se sabe que estas nanostructuras, tanto del grafeno como de los nanotubos, cuando introducimos heteroátomos de boro, de nitrógeno, etcétera, por ejemplo, que no conté antes, que curiosamente yo he estado trabajando hace un par de años con uno de los discípulos del premio Nobel Croto, que es Mauricio Terones, que trabaja en la Universidad de Pensilvania de Estados Unidos, y ellos siguen esta misma línea de nanostructuras, y, por ejemplo, ellos han observado que introduciendo nitrógeno en ciertas nanostructuras, consiguen atacar selectivamente ciertas células cancerígenas. Entonces, son grandes avances en los que siguen trabajando, ¿no? Creo que también, profesor, que, bueno, en las muchísimas aplicaciones también del grafeno, hacen referencia a la energía, a las células fotosensibles, a la energía solar, en fin, está muy vinculado últimamente también con ese ámbito, ¿no? Una demostración de que nosotros estamos activamente trabajando en estos temas de nanomateriales es que Esther, en un no sé en qué congreso, en qué congreso, ha coincidido precisamente no solo en esta adolescencia postdoctoral con el discípulo de Croto, sino que ha coincidido, y creo que tiene alguna foto, con los premios Nobel de física estos del grafeno. Respecto a las aplicaciones de los grafenos, pues como también decía muy bien Esther, es un campo enorme. Yo, el último mes, he leído como dos artículos, o dos referencias de artículos, en uno, en el cual, en una lámina de grafeno, le hacían incidir fotones, y observaban que se le producían, por cada fotón, varios electrones. Esto es lo que sería producir, a partir de luz, corriente eléctrica, las células fotovoltaicas. Actualmente, las células fotovoltaicas que tenemos, por cada fotón, son capaces de generar un electrón. Pues se parece ser que el grafeno, por cada fotón, es capaz de producir más de un electrón, por cada fotón incidente. Y otra cosa que también he leído recientemente, era un acoplamiento entre una lámina de grafeno, que actuaba produciendo los electrones, a partir de un fotón, y un nanotubo de carbono, que actuaba como conductor de dichos electrones, para llevarlo a donde quieras. Es decir, que se está haciendo una nanoingeniería, con estos materiales, que se espera, como decía antes, a través de grandes proyectos, y de grandes ideas que existen en el tema, que sean una de las revoluciones industriales, económicamente hablando, una revolución tecnológica, en la que se deba a este tipo de materiales. Y otra cosa importante, es que en España, hay una empresa que se llama Grafenea, que por CVD, por Chemical Vapor Deposition, genera, bueno, es la empresa más grande, y la productora más grande de grafeno del mundo. Pero también hay que decir, lo que genera, genera 5 metros cuadrados año, para que veamos de lo que todavía queda por hacer. Porque para que esto pueda tener una aplicación tecnológica, que digo yo, en un panel solar, por ejemplo, de lo que estábamos hablando, pues claro, se ha de desarrollar mucho los métodos de síntesis, se ha de llevar al máximo, pues la producción, y las mejoras, y bueno, aparte de las potenciales aplicaciones. Entonces, pues Grafenea, que es una empresa española, pues es la máxima productora de grafeno, y la que lo distribuye prácticamente, a todas las empresas que lo utilizan en el mundo. Bien, pues creo, por ir cerrando, estamos en los minutos finales, que es interesante comentar, en relación con todos estos compuestos y materiales, de los que hemos hablado, es interesante comentar algo relacionado con las prácticas, ya por vincularlo un poco a lo que es la UNED, ¿no? Sí, yo comenzaba el tema, y cuando lo hemos elegido, decía que era por, que nosotros tenemos una tradición, estamos trabajando en ello, incluso, pues hablaba de la escuela esta de Granada, y del profesor que se vino a la UNED, y que un poco cristalizó todo este sistema, y todas estas ideas. Bueno, y también, hace poco leía, en un documento de expertos de estos del ministerio, que la función de la universidad es generar nuevo conocimiento, como estamos haciendo, y que ese conocimiento, nuevo conocimiento, sea transportado a nuestros estudiantes. Bueno, pues en una asignatura que está ahora mismo rodando, que es experimentación en síntesis orgánica e inorgánica, pues en la parte de inorgánica, nosotros hemos introducido dos prácticas. Una es la preparación de nanotubos de carbono. La preparación de nanotubos de carbono, como habíamos cogido experiencia, como decía antes, a través de la investigación, en su síntesis, pues vamos a que los estudiantes de la UNED reciban esa nueva información, esos nuevos conceptos de los nanotubos y cómo se sintetizan. Y otra práctica es, vamos a ponerles a que sinteticen óxido de grafeno, para que tengan contacto, no solamente con aquello que está en los libros, sino con aquello que nosotros realmente estamos haciendo en nuestro día a día, y que creo que son, que no solamente es por ciencia, por investigación y por tecnología, es que es lo que tenemos que transmitir, lo nuevo y novedoso que tenemos que transmitir a nuestros estudiantes. Entonces, en las prácticas de este año, hay dos prácticas de química de estado sólido, que son de la producción de nanomateriales, síntesis de nanotubos de carbono y síntesis de óxido de grafeno. Muy bien. Esther, la última palabra antes de despedir. Pues yo creo que más, bueno, no está todo dicho, porque siempre hay muchísimo que aportar en este campo, y nada, que sigue habiendo nuevos descubrimientos en el campo de los nanomateriales, y seguimos aprendiendo y trabajando sobre ellos. Pues eso es lo que hemos aprendido en estos últimos minutos de radio. Muchas gracias a los dos por acompañarnos. Gracias. Y hasta una próxima ocasión. Gracias. 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 Gracias.